Y bloqueo de vialidades o tomas de casetas. Todos los vehículos que tengan reporte de robo, vamos a ir por ellos. El tema es que mis amigos de la línea de autobuses, pues ya no presten los autobuses, porque entonces nos dejan desarmados, pero no habrá ningún bloqueo. Vi ese comentario en algún medio nacional, ya lo revisé y no hay ningún bloqueo. Hicimos un ajuste del calendario y estamos considerando solo días laborables. Si eso es así, se vence el próximo jueves, es decir, pasado mañana. Y tenemos en puerta la firma del mando único, esto es muy importante, porque solo lo haré contra quienes no firmen el mando único, porque quedaría subsanado ya si todos los alcaldes firman el mando único y entonces la responsabilidad se queda en manos del Estado. ¿Qué haré yo de inmediato revisar y sustituir a los que no los han sustituido o no han acreditado sus exámenes? Pues mi respeto a quienes decidan lo contrario, nada más que entonces se harán cargo ellos de todo lo que pase en su municipio y levantaré el acta sobre aquellos que no, ni hayan certificado sus mandos, ni firmen el mando único. Gracias. Gracias.